La mañana de este domingo 24 de enero arrancó el séptimo campeonato de fútbol campo municipal en el municipio de Dolores con la participación de 12 equipos en el estadio municipal de esta localidad el presidente de la federación de fútbol municipal, el señor Stanislav Bando nos habla de la jornada deportiva que inicia este fin de semana No solo fútbol, aquí practicamos de todo, pero si nosotros necesitamos este campo que tenga las condiciones para que nuestros chavales no corran mucho riego y así ejercer un deporte más fluido Cabe destacar que nuestro municipio tiene más jugadores de fútbol en primera división que Ginotepe que era cabecera departamental Ginotepe no es que le esté echando tierra tampoco a Ginotepe, pero sí, los pobrecitos de Ginotepe no tienen donde jugar, ahí andan prestando su terreno El directivo del equipo intermunicipal Dolores, Roger Ramírez López, dijo que todos los juegos se desarrollarán en armonía y mucho entretenimiento Los encuentros deportivos se estarán realizando los sábados y domingos en el estadio municipal de fútbol costado sur de la Colón Colonia 3 de Mayo en esta localidad Para más deportes, Francisco Rojas Andino